Cada vez que aparece Demi Lovato en escena, no se puede negar que la temperatura del ambiente sube por lo menos 10 grados. Al menos así de caldeado está su Instagram desde que la cantante haya publicado unas imágenes en las que aparece totalmente desnuda en la ducha. Buscando la cámara dentro de la bañera, o recién salida de ella en la que solo viste con sus tatuajes, son dos de las fotografías que más han revolucionado la red social en los últimos días y que ya cuentan con más de 700.000 me gusta. En esta otra se le puede ver con una camiseta mojada, pero sin perder en ningún momento la complicidad con el objetivo. Con estas poses tan sensuales, la artista ha querido anunciar su colaboración con la revista Vanity Fair, con la que ha trabajado en una sesión de fotos que por la previa parece ser de lo más hot. Sin maquillaje y sin pasar por peluquería, Lovato se ha querido mostrar, tal y como es, a sus fans para demostrar que la belleza no se encuentra en los detalles artificiales. También ha tenido momentos de confesión en los que ha asegurado que apenas mantiene relación con la que era su inseparable amiga Selena Gomez, en lo que sí se ha mostrado más feliz ha sido al hablar de su nuevo disco, que está a punto de salir del horno. Según ha descrito, las letras muestran la confianza que ha cogido en sí misma, porque si algo ha aprendido en esta vida es que hay que aprovecharla porque es demasiado corta. ¡Gracias!